Buenas gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar reaccionando a Cyberpunk porque salió ganador en la votación de los animes La democracia ha hablado y tocó ver después de Slam Dunk Cyberpunk, así que eso, les recomiendo mucho los videos de Slam Dunk porque están buenísimos y es alta serie Y acuérdense de votar por su anime favorito en Discord, ¿ok? Cada vez que terminamos una serie hacemos una votación Nada, los capítulos van a estar censurados, los censuró nuestro moderador, el Capitán del Espacio ¿Qué es el boom esto? ¡No! Esa es muy buena, amigo Era un videojuego Es un recuerdo Es muy facero el prota Está excelente la ambientación, me gusta Eso que recién empieza Se cargan David Oh, está todo blitz ya ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ay, pobrecita! ¿Cómo vas a hacer hacer fero de tu vieja? No freno en ningún momento ¿Qué? ¡Hijo de p***! ¡Ay, qué hijo de p***! Capitalismo de m*** Tienes el paquete más barato, no incluye visitas Hijo de p*** No, no podía entrar a su casa porque estaba el alquiler vencido Ay, la p*** madre ¿Qué? 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 ¡Ay! ¿Qué? no podemos hacer nada hay quienes a ver que la gente se los pone en este momento la mejor manera es que no hay nada no es tan malo no es malo ¿por qué la gente se va a decir? ¿qué le pasa a este? yo soy referente la pasa re mal ¿qué? Yo iba a decir bueno por lo menos le queda a la madre amigo Realmente así se crea un millón La mierda Problem ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se diseñan? Oh, ¿y este quién es? ¿Esto quién es? ¿El que dirige la batuta? Intercambios fluidos ¡Canta pandilla! ¡Esto! Escucha, se lo sube. ¡Yup! ¡Yup! ¡Dime! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dime! ¡Vamos! No, 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 no. Yo también quiero vivir ese sueño señor Paul Una como David ¿Qué? Yo también quiero vivir ese sueño ¡Nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vienes a caer así! ¡No te vienes! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Para dar en alta al hijo! ¿Qué le pasó? ¡Oh es por la piña de antes! Lo había mandado al hospital ¡No te vienes! 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 ¡Suscríbete! 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 Amigo, parecen esas decisiones de los videojuegos en las que tenés que todo determina afecto mariposa. Todo determina lo que va a pasar si lo dejas vivo o no. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Ay, pensé que le disparó a ella. ¿Como es? ¿Como es? ¡Puedes! ¡Los vamos! ¡Dos ojos! ¿Estás listo? ¡Ojo! ¿Como es? ¡No, mamá! ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ha, 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 ha No Ya llegan La mierda Que locuro Que capítulo Man Oh my god Oh my god Oh my god Yo vi un recapo Simple Pobre rano Sosindo a lutear A la mierda Oh 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 ¡Oh! Ah, por eso le dijo Zoe. Una que resuelve. Inspira está claro. Un poco… Un poco antes… ¡Suscríbete al canal! ¡I know! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿A? ¿Estás llevando el poder? ¡Lo carabaré! ¡Lada verdadil! ¿Est? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!